Este es mi primer video de 2020 y estaba decidiendo que hacer con el primer video en realidad mi idea es dibujar un poco y no tengo una idea concreta así que vamos a dibujar en el dibujo este sketchbook es un tanto viejillo tal vez algún día lees muestro un poquito de lo que tengo aquí pero por ahora me voy a centrar en hacer una creación nueva ojalá me salga porque supuestamente yo estaba inspirada pero ya veremos y voy a hablar sobre un tema que me está aquejando mucho los últimos años de mi vida y esto es la constancia es que de siempre he tenido este defecto y en realidad bueno mientras les cuento ahora mismo estoy no dibujando sino concentrándome en lo que les digo y ya posteriormente me pondré a la obra con el supuesto dibujo que quiero aprender porque no lo voy a hacer porque ahora mismo ni siquiera tengo idea de que se va a tratar así que así que como retomo quiero plantearme en el rollo de que nunca en mi vida he sido muy constante en las cosas y esto me genera una sensación de enojo conmigo misma porque debido a ello pues no he podido implementar muchas cosas a mi vida esto de la falta de constancia me ha dejado proyectos de muchas ganas de hacer sin concluir y pues no me parece justo para mi porque creo yo creo yo que todos merecemos enfocarnos totalmente en algo que nos guste mucho y yo definitivamente creo que no me he sabido enfocar como me gustaría en fin que no sé si a ustedes también les haya ocurrido alguna vez en su vida que quieren hacer mucho algo pero por una u otra razón no se pueden centrar y es que a mi me pasa todo el tiempo y simplemente es mi falta de organización de eso estoy súper segura ahora algo que me gustaría muchísimo cambiar pues es mi rollo de no dibujar y es que hacía tiempo que lo venía y pues no sé haciendo bastante ya dibujaba más constante y de verdad creo que lo estaba haciendo mucho mejor que otras ocasiones pero pues lo dejé tirado porque primero no me sentía esta supuesta inspiración que todos los artistas o personas que se dedican a estas cosas dicen o sienten sentimos y o sea lo entiendo porque es verídico a mi me ha pasado un montón de veces pero también creo que deberíamos empezar a ser más realistas y a hacer las cosas en lugar de decir que queremos porque si somos honestos con nosotros mismos cuando alguien quiere algo simplemente lo hace no dice que quiere no bueno no sé siempre he insistido que yo aquí hablo por mí y que puede coincidir o no conmigo cada persona ahora mismo estoy haciendo este dibujo sin una sola referencia y es por eso que es una de las cosas que quiero como implementar porque yo esto es algo que me cuesta mucho y aquí aquí por ejemplo no me queda claro de memoria como va la forma de la pierna a ver aquí no sé si ya se me fue la onda aquí esta parte de aquí tiene que estar la rodilla y ven aquí no sé cómo se une no me queda muy claro bueno da igual y pues es así que retomando el rollo de la constancia no he estado muy metida en mis asuntos de de hacer lo que me gustaría bien y esto pues depende solo de mí ahora reitero que esto lo estoy haciendo solo hago en plan memoria y voy a tratarlo de hacer lo mejor posible pero no me acuerdo de aquí ya de aquí no me acuerdo muy bien a ver vamos a suponer que aquí van varios dedos por por otra parte algunos ya les había quedado claro que me había mudado de canal y se estuvieron suscribiendo al pasado lo cual lo cual agradezco muchísimo porque me ayudó un montón a sentirme un tanto segura del contenido que quería subir pero de repente me di cuenta que de nada servía mudarme de canal y me empecé a disgustar conmigo misma porque la falta de ganas hizo que perdiera como repito la constancia en el canal y ni siquiera si estoy diciendo algo coherente porque estoy concentrada en hacer esto pero bueno he estado muy metida en mil cosas de señor y quiero contarles que eso va bastante bien me he sentido muy feliz con mi nueva rutina mi nueva forma de vida para los que preguntaron o les interese o han estado al pendiente entonces ya sabrán que en día ella vive conmigo y eso me hace muy feliz pero también me ha mantenido en crisis muy raras de volver a ser mamá de tiempo completo y eso a veces es muy complicado sobre todo cuando llevas un buen rato en una rutina donde no incluía pues hijo y que todos nos adaptemos ha sido muy bonito pero a la vez ha sido complicado y aún así estoy súper contenta y las cosas han salido bastante bastante bien soy cada vez mejor en las cosas que voy haciendo y me siento cada vez más capaz de poder hacer otras tantas ahora estoy intentando aquí hacer la sombra repito a como me acuerdo vamos a hacerle más cinturita a la muchacha y vamos a darle más hombro porque creo que me pasé a ver vamos a darle sombra debajo del lado del brazo porque me lo comí ahí está nunca se me dio muy bien hacerlo del cuerpo humano y la verdad es que al costarme trabajo no era la clase de persona que practicaba sino que se enojaba porque no le salía entonces pues así es así es por ejemplo ahora como se pueden dar cuenta tengo que arreglar este pie porque no me salió estaba a ver vamos a darle estética para enfrente porque en punta de plano no me salió tendré que borrar estos dedos feos feos pues no me quedó tan mal me gustan vamos a decir que sí bueno en realidad no tengo mucho que contar tal vez si estoy haciendo algo aparte o algo poco planificado como es mi costumbre ya me conocen así que igual les voy a dar mejor un pequeño tour por mi sketchbook hay muchos trabajos que están inconclusos por una u otra razón así que le explican un poco de cada uno o pase vale esta es la segunda hoja la primera y una dedicatoria y esta parte de la quise dejar en blanco porque no quiero ser yo quien la llene en esta hice muchos corazones en una técnica que me gustó muchísimo en la escuela que era como posición juxtapuesta me parece que se llamaba y esto consistía en dar muchas veces pinceladas con distintos tonos para hacer una especie de sombreado o degradado y así dar un efecto que amo con todo mi corazón yo diría no porque me lo hayan dicho en la escuela sino por lo que yo he visto yo diría que es la técnica un tanto parecida si no es que esa de Van Gogh y yo no sé a pesar de que medio estudié esto mucho de historia del arte y solo me baso en lo que veo y en lo que yo hice en la escuela entonces creo yo que se parece esta técnica de los pinceladas y degradados que llevan a ser perspectivas perspectivas y algunas cositas que incluso parecen tener movimiento en sus cuadros aquí el mío no tiene movimiento pero bueno también todo lo que ven en color negro lo hice con Prismacolor Premier y ese negro me gusta mucho porque hace unos degradados muy bonitos esos colores permiten hacer unas pinturas o coloreados vaya que te dan chance hace de dar unas perspectivas luces sombras degradados etc mucho muy bonitos y a mi me gusta mucho y en este quise representar muchísimo el amor por si no se habían dado cuenta y traté de utilizar los colores que más me gustan tal vez no se nota muchísimo porque los tonos pueden variar con las luces que estoy utilizando ahora mismo en la habitación déjenme intentar apagar los leds listo tal vez así se apareció un poquito mejor los tonos estos combinaciones de colores rosados y magentas y morados o púrpuras me gustan muchísimo son como las combinaciones que más me gustan me late me vibran che aquí también tenemos algunos azules y el rosa a veces me gusta degradarlo combinarlo con el amarillo también me parece muy chulo ahora voy a hacer parte de hojas tengo del lado derecho esta monita que supuestamente soy yo que de hecho no he terminado y me molesto mucho porque se le corrió la acuarela en los labios perdón y de este lado quería hacer algo que tampoco termine es que es lo que les digo esto de postergar dejar las cosas a la mitad no terminar etc siempre me pasa entonces es una de las cosas que más me molestan de mí misma y que por más que trato de trabajar arduamente me cuesta mucho pero mucho pero mucho pero mucho pero mucho trabajo pero sigo luchando contra eso o unirme ya que más aquí estaba aprendiendo así apenas a utilizar las acuarelas pero la verdad es que no se me da muy bien que digamos los sombreados y estas cosas yo es que me cuesta mucho mucho trabajo la siguiente es que de verdad si te puedes dar cuenta de de pero taras que siempre todo está sin terminar bueno este es un dibujo en el que hice una representación de de cuando vine a España la segunda vez y es un poco muy cursi aquí pinté una especie de pin y pon a mi estilo con una diadema que tengo con orejas que es de estas que se pusieron de moda para ponerse en la cabeza y utilizar mascarillas que son de una especie de tela muy suavecita como toallita o polar así muy muy suave al tacto entonces por ahí la tengo y ese día traía unos jeans o unos vaqueros o unos pantalones que se mezclilla y unas botas marrones me parece y un suéter que tengo y que he utilizado en otros videos que es verde agua con un estampado de chita o de leopardo no sé y traía una mochila marrón en la cual traía tres pines casi no se alcanza a distinguir pero este es un huevo este es una pizza y este círculo de aquí era un pin que decía to the moon el huevo representa las iniciales de mi esposo en digamos que acróstico o las siglas de su nombre que sería e g g que junto en inglés es e la pizza representaba a diego que como muchos ya sabrán su canal en youtube es pizza de jamón y el to the moon para mí en su momento representó que juntos llegaríamos hasta la luna de ser necesario un poco cursi lo sé pero así soy yo y luego aquí dibujé la maleta que traía en la mano que era dorada con corazones y estos avioncitos de papel que para mí simbolizaban el viaje aéreo que acababa de realizar por 12 horas y luego de este lado realmente no tiene mucho simbolismo es casi que lo mismo pero sin terminar como de costumbre de este lado tengo como bien saben mi obsesión por los pin y pon de los ochentas este lo dibujé mucho antes que los anteriores y lo hice con acuarelas igual intentando aprender como hacer los degradados y cosas así por desgracia aquí se me pasó de las hojas de atrás el marcador y pues ya saben esta hoja la deje en blanco justo para evitar que se pasara al otro lado y se arruinara y luego de este lado tengo uno de mis favoritos este que es un totem que dibujé en el 2018 casi no se apreció bueno si aquí ya se alcanza a ver un poquito en el 2018 lo creé igual basada en los pin y pon haciendo un totem una representación de un totem a este le dibujé unas alitas este pues en realidad no tiene mucho más allá y entre plantitas no se me da imaginación luego de este lado hice todas estas que me gustaron un montón una especie de turules con plumas que me gusta muchísimo por cierto con colores muy 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 vivos y esto lo hice con copics de hecho aquí no se si se alcanza a ver bien tiene unos degradados muy chulis en esta hoja rosa de aquí y luego aquí por ejemplo también se nota el degradado o aquí esto lo logré con los copics que en alguna ocasión les mencioné que tengo por ahí hacen unas cosas super bellas pero el problema es que con este papel me di cuenta que no era lo más adecuado porque se jode un poco el copic en el sentido de que se acaba muy rápido este papel absorbe un montón esa tinta bueno desde el lado cumpleaños y luego este lado otra vez no termine esta cosa estos moligotes de aquí eran una especie de mascotitas o acompañantes o amigos o que se yo de una caricatura película que me gustaba mucho cuando yo era niña que es Rainbow Bright no se si alguien de aquí la ubique la conozca o sea de sus tiempos es porque esto es muy millennial o para atrás incluso entonces eran muchos muñequitos Rainbow Bright era totalmente arcoiris por lo cual tenía todos los colores y sus amigos eran de un color y esos amiguitos a la vez tenían su propia mascotita del mismo color que los amigos pero como siempre no lo termine aquí otra representación de que postergar es uno de los efectos más grandes que tengo aquí de este lado tengo estos dos este es un corazón este si lo termine y es un corazón igual con un poquito de juxtapuesta aquí también estaba intentando aprender a utilizar los copics para hacer unos degradados y tal entonces hay más o menos veras que si lo logre y de este lado tengo este atrapasueños igual con copics me gusta un montón y aquí estaba intentando hacer unos unos diseños para un tatuaje que me pidió una amiga para darle ideas pero ni siquiera se si usó alguna o le interesó que sus eh bueno que su diseñador lo pasara a su propia idea yo solo le iba a dar ideas así por este lado tenemos esto ok hice el lápiz estaba intentando ayudar a crear una ilustración para un dibujo perdón para un libro que iban a crear en una marca pero pero por una u otra razón el diseño digital fue lo que ganó aquí tengo otros bocetos otras cosas igual lo mismo con pelo afro este que tampoco termine dejé como un bocetillo raro esto que me salió así como súper extraño con una expresión bien rara y otra pequeña niña afro aquí estaba intentando crear piedras cristales para utilizar cópics o acuarelas pero ya tampoco lo intenté terminar dios que de verdad me sale cada cosa y luego aquí estaba intentando hacer el Mr. Artist pero no me gustó no me gustó como me quedaron los ojos se supone que soy yo yo sentada en mi estudio y no lo terminé estaba haciendo pues lo que era yo más mis gustos y lo que no me gustaba y tal aquí bueno puse un atrapasueños por lo que me gusta hacer ya saben muchos que me gusta crear atrapasueños yo los elaboro con mis manitas me gusta mucho el café me gusta mucho cuidar mis plantas aquí tengo unos nopales y unos tréboles que simbolizan pues dos de las plantitas que más cuido que tengo en casa soy muy fan de la forma de las setas los hongos los mushrooms también aquí lo puse puse comida porque porque soy muy pero muy que muy fan de comer y sobre todo últimamente me he vuelto la más fan de las más fans de todo lo dulce aquí puse esto porque me gusta mucho escuchar música casi todo el rato estoy escuchando música y aquí pues puse mis lentes porque creo que es algo que me representa bastante bien desde hace un montón de años sin ellos no puedo vivir porque me duele un montón la cabeza y es algo con lo que creo que viviré toda mi vida porque me dan mucho miedo cuando las operaciones de ojos o laser y esas cosas me dan mucho pánico y nunca creo hacerlo y ya también me vi cuenta que soy pésima utilizando lentes de contacto o lentillas o como les llamen y no sé creo que los lentes son lo mío puse una almohada porque uno de mis hobbies pasa tiempos o lo que sea favorito es dormir lo amo y me avergüenzo mucho de ello hoy por hoy y me molesta un montón porque siento que se desperdicia mucho tiempo de la vida durmiendo luego de este lado tengo esto que creo que hice con acuarela porque estaba probando para hacer aquí también este rollo de hacer manchas y generar algún dibujo a través de eso o bueno más bien a partir de eso de hecho por ejemplo veo claramente un pez delfín llámame loca pero lo veo claro lo que no sé es como poner su ojito ahí puntito no sé vamos a ver qué más tenemos creo que sería casi que todo aquí va a ser una palmera pero ya no la terminé es que demonios debo aprender a centrarme ah bueno y lo que acabas de ver que hice al inicio que tengo que buscar alguna especie de referencia para por lo menos ponerle aquí porque ya no sé cómo siguen los brazos aquí no estoy muy segura esto lo hice nomás así que pensando nada más digamos que como que yo resolver una figura humana y creo que ya no tengo nada más no ya no por lo menos eso sí lo tenía en orden y bueno ahora voy a seguir con algún dibujo o algo pero quería mostrar esto quería subir un video y mi mente se la pasaba dando vueltas con que no quería abandonar el canal con que no quería dejarlo así porque siempre tengo en la mente que quiero hacer muchas cosas pero no me doy mis tiempos para mí porque estoy pensando en Diego en ir a trabajar en la casa en Eduardo en el perro en salir en hacer en bla 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 y me he olvidado totalmente de mí por burris pero bueno ya que lo tenemos resuelto en la mente ya sabemos de qué pie cogeamos hay que trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo porque no hay perlucha que la que no se hace y sobre todo si se tiene identificado un problema así que les recomiendo por experiencia propia que si sienten que tienen algo pero lo tienen súper detectado lo trabajen no lo dejen sobre todo si les causa estrés como a mí porque a mí me causa mucho mucho que mucho estrés tener tantas ideas en la cabeza y ganas de hacer cosas específicas como videos fotografías role plays para el ASMR videos artísticos de otro tipo dibujos ya sea digitales o tradicionales muchas cosas yo tengo de verdad muchas ideas incluso para escribir pero no sé mi mente siempre anda en mil lugares menos en lo que debe y yo requiero aprender a centrarme y una vez me he identificado mi problema ahora es momento de actuar y de atacar y de ir por todo eso que si quiero hacer así que te agradezco muchísimo que hayas visto este video y te invito a que vayas y veas los otros si no me conoces y si ya me conoces a que esperes más espero y no prometo no tardar más en subir constantemente otra vez cosas a este canal te dejo el enlace de mi otro canal donde he subido como cuatro videos que no están en este por si te interesa qué sé yo cuídate mucho muchas gracias por todo bye